¡Hola! Mi nombre es Wilfranny Villegas, tengo nueve años de edad, me encanta bailar la música llanera y también toco mandolinos. Wilfranny Villegas, Estado Carabobo. Wilfranny Villegas, qué placer tenerte acá. ¿Cómo te sientes? Me siento muy orgullosa de estar compartiendo con ustedes este día muy maravilloso. Y mira, cuéntame, ¿qué canción vas a cantar? Les voy a cantar La Mensajera del Canto de Carlos Pantoja. Qué bueno. ¿Y cómo le dirías entonces a la alpista? ¡Arpa, maestro! La Mensajera del Canto de Carlos Pantoja La Mensajera del Canto de Carlos Pantoja. 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 Te deseo muchísima suerte y que vas a tener una estrella gigantesca esperándote cuando crezcas. Y si sigues en la carrera vas a tener una estrella gigantesca esperándote. Y si sigues en la carrera vas a ser alguien grande, ¿viste?